Hola, buenas tardes. Simplemente quiero dejar mis salutaciones para el programa de Roxana, su décimo sexto aniversario, deseándole lo mejor, lo mejor de la vida y dándole toda la fortaleza, más allá de toda la que ella tiene, y juntamente a su equipo, Willy, una excelente persona. También me saludo para Valeria, que es parte de este programa. Y desde acá, para Vale, un enorme abrazo desde el alma y decirle que la estamos mimando y la queremos mucho a la mamá. Y para vos, Roxana, simplemente un muy, muy feliz aniversario y que siga llenándote de satisfacciones que Jesús y la Virgen seguramente te van a derramar constantemente. Para vos también, Willy, mis más mejores deseos y felicitaciones a todo el equipo.